Amigos, qué día, acabo de llegar del correo allá, el correo está en Tomás Valle, que es en Los Olivos, entonces es literal, son como dos horas para ir y dos para venir, con el tráfico y todo, la verdad. Pero igual agarrando evitamiento, como que un poquito cortamos camino, pero también hay tráfico, pero felizmente, amigos, hoy día demoró un poco menos y hemos estado, llegamos aquí a casa rápido, amigos, una seguidora con mucho cariño nos ha mandado unos paquetitos, ella es Elizabeth, Elizabeth, muchas gracias, está todo muy bonito, muy lindo, es que les voy a enseñar un poquito de las cosas que nos ha mandado un poco para todos, así que les voy a enseñar, acá la que se ha doblado es mi mamá, a mi mamá le ha mandado varias cositas con mucho cariño y de verdad que lindo, así que ahora se lo voy a entregar a doña Olga, pero doña Olga es bien especial, yo no les puedo enseñar lo que le ha mandado a doña Olga porque ella lo abre, es muy seria con estas cosas, a ella se lo tengo que entregar así selladito, como está, ustedes saben cómo son las mamás. Bueno, acá están unas cositas para mi mami y también nos mandó, Elizabeth nos mandó un regalito también para Yoti, una hermosa bolsita con unas cositas adentro, hermosas, unas ropitas para mi ruchu, unas cositas también para ruchi y a mí me ha mandado esto que estoy recontra emocionada, digo, Dios mío, cómo voy a usar esto, pero ahora lo voy a usar, es como que un laciador en forma de peine, así que ahora lo uso, amigos, ahora lo uso. Ruchu, ya está, sí, ¿qué cosa es eso Ruchy? Gracias a Elizabeth. Ah, ¿te gustaron tus buses? Espera, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, canta. Y aquí te viene a mandar unas mascarillas muy lindas para el ruchu, y miren qué bonito. El dinosaurio. Sí, el dinosaurio. Hola amigos, les cuento que por acá ahorita ha estado sacando hojas de la planta de papaya, o el árbol de papaya, y está sacando esas hojitas porque me va a hacer como un aceite con eso, porque como ustedes saben, yo por los avales poliquísticos sufro mucho de caspa. Es algo también, no es algo, no sé si será muy común, pero a mí me afecta mucho eso, siempre tengo mucha caspa. Entonces, es por temporadas, y ahora ya como que me está saliendo de nuevo, y siempre uso una medicina, o sea, siempre uso un medicamento que se llama Dermobate, que es una alusión capilar, que pues en tres días ya me saca la caspa, hasta nuevo aviso. Pero, por acá me dice, ay, siempre te pones esa medicina, me dice, ay, ponte algo natural esta vez. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Yo he intentado con palta, con aceite de coco, y nunca me ha sacado la caspa, pero vamos a darle una oportunidad a la papaya. ¿Qué vas a hacer, o sea? Hola, amigos, un doctor. Ayurveda. Voy a hacer esto, primero tiene que poner esto. Ya. Este, hojas de papaya. Hojas de papaya, amigos. Ya. Nada más, tiene que poner un poquito agua. Ya. Un poquito agua. Ya. Tiene que licuar. A ver, ahora puedes hacer el colar. Vas a colarlo. Tiene que colar, amigos, así. Media, media limón. Puede, pero el limón entero. No, mucho, no. Es como un salad dressing, amigos. Y ahora tiene que poner aceite de oliva. Así, amigos, tiene que poner, pero solo demo, amigos. Haciendo demo. Tiene que poner. No, vamos a poner. A ver, ¿me vas a poner a mí? Ya. ¿Por qué se está haciéndome un bandil? This is for Mama, Rucha. Amigos, esta marca cuesta muy caro. Te voy a modelar, vante para atrás. Te voy a poner, vante para atrás. ¿Un model? Ya. Vamos, vamos. A ver. Veamos. A ver si me saca la cascola. Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ir en busca de langostinos. Amigos, yo no sé si encontraremos langostinos por acá, por Chaclacae o por Chacica. Al menos langostinos en Juan, puede ser. En Juan, pero congelados. Ellos venden congelados. Ya sería, claro, en metro. Sería ya la última opción ya si no encontramos langostinos frescos. Bueno, como saben, pues para acá ya se va en poquitos, pero poquitos días ya. Entonces, él me dice, no quiero cocinar para los suegros y ya para, va a tener un bonito recuerdo, ¿no? A ver. Así que ya mi mamá se queda un ratito con Rucho. Y ahorita vamos a ir a buscar. Pues ojalá que haya en Chaclacae. Porque bueno, si no hay en Chaclacae, a Chacica. Hemos venido a metro, amigos, porque no había langostinos en Chocica. Pero ya aquí han puesto todo de Navidad. Bueno, en Chaclacae siempre ponen espacios pequeños, ¿no? Pero está lindo. Siempre todo lindo. Yo estoy llevando esta tacita. Esta hermosa y esta de acá para Rucho. Amigos, por acá ya está haciendo los langostinos. Haciendo un snack de langostinos, amigos. Sí, al final compramos en metro congelados. Estos son medio kilo y la verdad que estaban, me parecieron excesivamente caros. Pero fresco supongo que es menos. Sí. Pero bueno, para... Está todo limpio, ¿no? Claro, ya no hay necesidad limpiar. Bueno, pues, pero... Para un gustito está bien. ¿No? Pero es poquito, la verdad. Es medio kilo, pero yo lo veo bien poquito. Sí. Pero vamos a ver. Y como ya vimos ese lío, estoy haciendo acá. Y acá estoy haciendo pollo al horno. Vamos a ver. ¡Gracias! Amigos, los langostinos no llegaron al plato Yo he hecho acá un tinto de verano Pero esto está riquísimo Y mi papá está que viene y come Ay, mi papá está que viene y viene y yo digo Porque ya no lo hago al plato nada Que comamos así porque está rico calientito Acá está mi pollo Que está pero doradito Con suerte Pero ahora sí a comer Y Ruján quiere comer ahí el solito Amigos, yo después de haberme tomado Dos copitas de tinto de verano Ya le digo a Prokash Oye, Prokash, le digo, tengo un flashback Ahorita me voy a poner a llorar Y decirte que no te vayas, Prokash No te vayas, Prokash No te vayas, Prokash Prokash Tendrás fuerza para llevarme como hace 12 años ¿Crees que te dé el cuerpo Para llevar semejante humanidad? ¿Tú crees, Prokash? Ya los años pesan De hierja De hierja para su Ay, Dios mío Ay, qué rico Qué refrescante es el tinto de verano Porque en realidad no es muy pesado No es como que tomas una copa de vino A ver Amigos Acá está ahora Melisa No es Melisa Es tinto hablando No es Melisa hablando Es tinto hablando No No se me ha subido tanto, la verdad Porque lo mezclas Les voy a Miren, lo voy a hacer para Navidad Y en la Navidad les enseño Aunque hay un montón de recetas De cómo hacer el tinto de Ya, mi amor Cómo hacer el tinto de verano Hay un montón de recetas Es básicamente Este Esta gaseosa de limón Que se llama ¿Cómo se llama por acá? Sweps 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 ¿Cómo se llama? Sweps, amigos Sweps Sweps, Sweps Yo le digo por acá Esto se llama Shells Shells A mí me dice Verónica ¿Qué estás hablando? Se llama Shells Le digo No, me dice ¿Cómo se llama? Es Sweps 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 Bueno, esta Sweps De limón Con un vino joven Y un vino joven Semi seco Que no sea dulce Y le ponen un poquito De naranja Y es muy rico Y al papá le ha encantado Y al papá le ha encantado Y al papá le ha tomado También dos vasotes Muy bueno Muy bueno Ay, amigos Ahora sí Creo que vamos a hacer Una cística Por acá Ya, ya por acá Creo que ya ahora sí Este cárgame Vamos a hacer Sí, no Por acá ¿Te acuerdas del sal? Es lo milipico Media, media Vaso de vino Melissa Wiltshire ¿Cómo es Wiltshire? Silla de ruedas ¿Ah? Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Sí, ruedas Silla de ruedas Amigos No, ahora ya no Pues ahora ya Creo que ahora sí aguanto más En esa época era chibolazo Amigos De verdad Literal Media copita Y yo ya estaba dando pena Pero ahorita no Ahorita está aguantado bien Estamos bien Estamos bien Ok, creo que no necesito Sí Ay, pobrecito Él ya no toma No toma No, lo que pasa es que a él no le gusta el vino A por acá no le gusta el vino A por acá de tomar whisky Pisco Eso le gusta Pero el vino no es algo que a él le guste Amigos, gracias por acompañarnos en este video De verdad que lo pasamos bien bonito Ahí con mis papás Este, qué pena que Es que, mira Yo cuando compré el langostino Yo dije Ah, mira, quiero Bueno, parece bien, ¿no? Pero en que no Es que en realidad es bien poquito Tienes que comprar más Entonces quedó Todos nos quedamos con ganas Más langostinos Pero bueno Felizmente doy apoyo Y nada, amigos Lo pasamos muy bonito Como les digo Mi pelo No me he sacado la caspa Pero creo que ha ayudado un poco Me lo he puesto dos veces Y sí creo que ha ayudado un poco Y nada, amigos Este, ya como saben Estamos pues aquí Compracaz con el reloj Y ya pronto se nos va Don Puyari Pero volverá Volverá Y este ¿Qué les iba a contar? Me gustaría hacer un en vivo mañana Pero, ay, amigos Yo digo Yo siempre quiero hacer un en vivo Pero por cosas que el rucho y esto No puedo Pero sí me gustaría hacer un en vivo Ojalá que pueda Como siempre, amigos Les deseamos un bienestar Les deseamos muy buena salud Esperamos que todo esté bien Ahorita nos vamos a ir un ratito al parque Porque el rucho está eléctrico Les deseamos lo mejor siempre, amigos Nos vemos en el próximo video Ya saben, suscríbanse al canal Los queremos un montón Bye Bye, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!